El mejor jugador del partido es presente por CDO. Alejandro Vergara, el jugador más valioso de este partido con 13 puntos, 14 rebotes, 7 asistencias. ¿Trufo importante para sumar confianza, para sumar minutos también de buen juego? Sí, gracias. La verdad que contento, hemos podido ganar bien, cómodo, han podido jugar los chicos. Y nada, mañana tenemos otra gran batalla, así que nada, a descansar ahora y prepararnos para mañana. Alejandro, mañana el partido también es muy difícil, es con Abancud. Estos 10 minutos que tuviste de descanso y buena parte del plantel les vendrán bien, ¿no? Sí, bueno, la verdad que se agradece poder no tener que jugar los 40 un día antes de un partido tan duro como el de Abancud. Pero bueno, mañana, ya te digo, mañana va a ser una batalla muy dura, así que prepararnos para mañana porque vamos a tener un partido muy duro. Dejamos porque estás con frío, ¿no? Está heladísimo, heladísimo. Gracias a Alejandro Vergara. Gracias.